ESPENCER EN VIVO Bueno, estamos en Spencer en Vivo, una noche de domingo. ¿Estás seguro que estás escuchando? ¡Carajo, ese weón! Estamos en Spencer en Vivo con la bacteria. Dice un nombre porque no sé qué nombre querés que diga. Ah, ¿qué son? Soy Amanda Veneno. Ella es Amanda Veneno, la banda de pestañas. Una vez más. Y le he venido a Adri Vanilla porque yo no quise que venga Adri Vanilla. Yo estoy peleado con Adri Vanilla desde que tiene un nuevo novio. Yo quería al menos hacer un pasaje entre Charlie y Juan Antonio. Qué resentido él. Wow, comenzó los insultos con Amanda. Dios te bendiga. Ya, entonces, ¿qué hacen acá, Leo? Bueno, estamos por el domingo. ¿Qué tal, Leo? Voy a coronar a Amanda al final del show. Cuéntame de la banda. Han estado tocando, tienen una integrante, la última vez estaba acá... Adriana. Sí, yo sé, pero... ¿Farid? ¿Farid, Adriana y tú? Sí. Y ahora hay una chica nueva. ¿Por qué? No, en ese tiempo ya estaba... Yo ya estaba, solo no pude venir. Ah, porque estabas trabajando... Tú trabajas en una escuela de modelaje, creo. ¿No? ¿O algo así? No, querido, no. Me dijiste que no hablas de la escuela de modelaje. No, 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 no. ¿No trabajas tú? Mi vida privada es mi vida privada, por favor. Uy, ¿puedes hacer que el pato se vea un poquito más? Entonces, ¿cuándo tocan, Leo? Eh, así, este... Hay doble oferta, porque tocamos el 29 con Aerolito y TN4 en Mochileros, y al día siguiente en Bosé con Cómplices Eternos. ¿Qué Cómplices Eternos? Sí. ¿No tocan juntos? Sí. ¿No están peleados? No, no. Dolores y Cómplices Eternos me parece que es difícil que toquen juntos, pero... No sé, no sé mucho, pero... El otro día me encontré con Lucho Seminetti y me preguntó por ti. Ah. Y como tienen historias chéveres. Sí. Es un parte de la concha su madre, ¿no? Sí, sí. A mí me parece muy acá. Oye, habla algo en la escuela de modelaje, ¿no? No sé si en qué hay. No me fastidies, oye. ¿Por qué? Preséntate, danos tu teléfono, tu DNI. No, jamás, jamás daría mi teléfono. ¿De dónde has venido, Amanda? Ahorita en mi casa, le tuve que dar de comer a mi perro. Ah, tu perrito, ¿cómo es tu perrito? Lindo, tiene cinco meses, se llama Rocco. Se llama Rocco, un nombre poco usual para perros en esta época. Le puse Rocco por la vida moderna de Rocco. Y yo decía, ¿de dónde habrá sido? Rocco sin Freddy, no. Todo el mundo me dice por Rocco sin Freddy. Por actor porno Rocco. No, no, no. Pero Rocco es una eminencia, ¿no? Sí. ¿Más que Ron Jeremy? Eh, Ron Jeremy es cargoso, ¿no? ¿Por qué cargoso? Ah, no. Porque cuando yo era pajerómano en los, al inicio de los noventas. Yo soy pajerómano también. Yo también. Oídame más turbado. Yo también. Yo no asistía. Ayer fue el directorio, vi chicas demasiado lindas. Entonces lo primero que hice hoy al despertarme fue ni al turbarme. Luli in love. ¿Qué? Luli in love. ¿Qué es Luli in love? Ah, es la, es la softcore de Luciana Salazar, la argentina. Qué linda. Qué rico poto. Qué rico todo. Qué rico poto. Sí, qué rico poto. ¿Te gusta el poto de Luli? Claro, sí. ¿Cuándo fue la última vez que te masturbaste Amanda? Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué? Acá venía Steve Fiedler, la conocen ustedes. Ya, sí, sí. Y dijo que iba para su ruptano, que estuvo donde estaba. Y habló de su primera vez, habló de su primera Spiderman. Habló de cuando se metió a Ayahuasca, cuando se metió a San Pedro, cuando era una joyaza. En ese mismo sillón. Ajá. O sea, tu potito lo has depositado en el mismo sillón que el Steve Fiedler, y no quieres contar las mienajas de natural. No, no voy a contar. ¿Por qué? De repente más adelante. ¿Fue muy lejano o muy cercano? No, no, tampoco. Mira, ¿qué te parece? Vamos avanzando un poco en la entrevista, de repente me voy soltando y después te cuento. Un poquito de chela, de mi taza de Jack. Van a rastrear el extraño mundo de Jack, del mejor director del mundo, Tim Burton, en 3D. Wow. Entonces, Lego, hubo una polémica el otro día que terminó con una cortada de teléfono hacia ti. Ya. ¿De acuerdo? ¿Qué carajo pasa con el Electro, huevón? Un toque, lo voy a decir de nuevo más dramáticamente. ¿Qué carajo pasa con el Electro? Porque hay teorías distintas sobre el inicio del Electro. Lo que pasa es que Danny M, lo que ha posteado, lo ha sacado de Wikipedia. Y Wikipedia es una página libre. En la que hay falsedades a más no poder, ¿no? Claro. Claro. Entonces, yo no creo en lo que escriba Danny M. Ahora, Danny M dice que esta ya no puede tocar en el EF Festival porque no somos Electro. Danny M es mi amigo. Que hace tocando, por ejemplo, Kinders, Indies, o Yumi Lee, que hace Trans, o Trenin 4, que hace Breakbeat, o sea, bueno, no sé, ¿no? ¿Qué es el Electro, Leo, en tus palabras? O sea, hay una tendencia a llamar Electro a ciertos sonidos, como los de Juan Aaki o de Rick May, ¿ya? Pero eso, su radio no es Electro, pues es Electro Clash, en todo caso, no es Electro, ¿no? Y la música de Electro, o sea, no sé, le llaman a un tipo, un sonido en particular, pero, por ejemplo, él sostiene que el Electro comienza con Planet Rock de África Bambata. Y Planet Rock de África Bambata, según todas las revistas que yo he leído y según le preguntas a los de Unidad Central, le preguntas a los que tú quieras que saben de música, te van a decir que esa canción es el primer hip hop de la historia, no el primer Electro. Ahora, ¿dónde empieza el Electro? Es que yo no sé a qué él le llama Electro, ¿no? O sea, según su definición que él ha puesto, es un, como un estilo. ¿Dónde es que le ha puesto o pueden dar diferentes teorías a lo que es Electro? Mira, o sea, este, la electrónica para mí tiene las matices bien marcadas, ¿no? Primero son los teóricos, o sea, o los primeros electrónicos que son más serios, como Stohausen, John Cage, ¿no? Este, Pierre Boulet, Walter Carlos. Entonces, luego ya aparece, pues, el Tecno, obviamente con Kraftwerk, el Industrial con Robin Griezel, el EVM con Front of 42, y a mediados de los ochentas nace el segundo Tecno con el Detroit Tecno, ¿no? Que cuando se va a Inglaterra se pasa a llamar Acid House. Y ahí es cuando surge la diversificación de las corrientes de música electrónica a más de cincuenta, no, perdón, treinta tendencias, ¿no? Una pregunta para Leo, ¿qué canción de insumisión es la que aparece en Ciudad de M? ¿Y por qué no salió en el soundtrack? ¿Y para cuándo sale la tributa Maynard Fred? Tres preguntas. La canción es Velocidad, sale en la parte que está en el rave. ¿Y por qué no salió? Porque Jorge Madueño, no Pedro Madueño, sino Jorge Madueño es Sony, dijo que éramos un grupo Tecno y que era un soundtrack rockero y no íbamos con el resto de grupos. ¡Qué cagadas! O sea, ¿qué? ¿No puede ser eso? Sí, y la verdad que yo nunca quise chequear bien el contrato si le podía demandar algo, ¿no? Pero al final ese disco ni se movió, ni se vendió, ni nada. Y bueno, y lo de Maynard Fred no depende de mí, depende de la que era de México. Y este, la vamos a mandar mañana o pasado porque la hemos hecho. ¿Te has soltado de él? ¿Podemos salir de tu primera vez en su urbanación o todavía no? ¡Qué pesado! ¿Qué eres? ¿Por qué no me preguntas otra cosa? Lo dice, la señal está malaza, dice. No pues, fuck Ustream, TV fuck... No, fuck Telefónica, ¿qué mierda pasa en un toque? Todo estamos bien, Leo. Acá está la señal. ¿Sí? Ya. Sí. No, el problema, y yo quiero hablar de esto firmemente hoy, es que nosotros hacemos nuestro programa en vivo, ¿cierto? Ya. Que de hecho, para ver video en vivo, tienes que tener una computadora... Sí está laggeando, dice. ¿Laggeando? ¿Qué es laggeando? No sé, pero si no me dejas hablar, no me voy a poder conversar contigo, Leo. Esa Adriana, creo. ¿Esta Adriana? ¿No es esa Adriana? No. Jamás. ¿Por qué? Porque no es. Ah. Está laggeando. ¿Qué es laggeando, Soak? Hay una persona que dijo que estaba laggeando. Pero bueno, este... ¿De qué estamos hablando bien, Leo? Del electro, pero ya no... Si tú me hablas a mí, en vez de mirar la computadora, que es mi trabajo... Ah, ya. Te tengo que mirar a ti. Ya, está bien. ¿De qué mierda hablábamos, Leo? Eh, me preguntaste por el electro. No, eso ya fue hace rato. Ah, después... Escupe por la ventana, si quieres. Un pata dijo... preguntó sobre el tributo a Minor Thread y por qué no salió hoy su misión en Ciudad M. Y ya lo explicó. Y le preguntamos, ¿cuándo fue la primera vez que se masturbó? Pero te he dicho que lo va a decir mea hora más tarde. Lo voy a decir al final del programa. ¿Qué te parece? Al final, sí, remato con... La idea no es cuando está lag. Lag en un lenguaje de gamer es que se ve lenta la imagen. Ya, eso estábamos hablando. Cuando hacemos un programa en vivo, la gente de todo el mundo me dice, Oye, se ve de puta madre. De todo el mundo menos de un país. Está el locotito... Es decir, está locotito leyendo un libro de Johnny Rotten que ha escrito después que... Después de Pistols. Oye, Johnny Rotten hizo como un comercial de... Tú sabes que yo nunca había escuchado... Public Image. Y es increíble, es mejor que los Sex Pistols. Es distinto. Pero claro, o sea, en el reportaje este del punk que sale Henry Rotten diciendo, Yo prefiero Fugazi que Minor Thread y prefiero Public Image que Sex Pistols. Es monumental. Definitivamente tiene toda la razón. Es alucinante, ¿no? La cagada. Voy a escuchar primero. Y es loco porque... Porque hay muchas cosas que... 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 Johnny... Johnny Livan o Lydon, no sé. Dice... Hace y dice en... En... En Public Image. Que contradicen las cosas que... Que hace en Pistols. Y yo hice un reportaje que él dice... Una vez que te das cuenta... O sea... Dice que es el punk. El punk es realmente lo que tú quieres hacer. ¿Por qué me van a poner manjas? Ya. Y es siempre una contradicción, eso va, ¿no crees? Bueno, yo creo que la contradicción grande de Rotten o de Lydon es... Como me decía ayer el Gordo Vidal, que él se tachaba polos... ¿Quién es el Gordo Vidal? ¿Quién es el Gordo Vidal? El Gordo Vidal es... Un gordo que tiene su tienda de progresivo en la Galería de Brasil. Es un gordo. Es que es gordazo. Una panzota. Bueno, la Galería de Brasil es célebre, ¿no? Yo siempre cuando quiero ir chupar y divertirme voy a la Galería de Brasil. Chupo con el Tío Lion, chupo con el Gordo Vidal, chupo con el Chinguete, chupo con el Tío Chino Furo. Yo... Fui por primera vez a las Galerías a mis 14 años. Y era para mí... No, la Galería ahorita está preciosa porque está llena de vinilos. No me gusta porque... La última vez que fue hace como un par de años está llena de ropa emo. Eso, llena de emo por todas partes. Y aparece Kyl... Claro, Kylka también se ha puesto emo. Sí, Kylka se ha puesto re emo. Ya, y... ¿Y por cómo que está llena de vinilos? Sí, hay un montón de vinilos. Ahorita está el Substance de New Order, está el Hyena de Siruxi, está... Dos de Chimo Bayo, uno de Atahualpa, uno de IMF... Un montón de cosas, ¿no? ¿De IMF? Sí, pero un Maxi, que no es el Sugar Deep Putt. El Chino Deep es un discaso, ¿no? Me encanta, me encanta. Sí, buenísimo. Diego, yo quiero preguntarte algo. Estuve en Nueva York tratando de buscar... Yo vivo enamorado de... Hablaba algo, cosas malditas. Pero estoy escuchando muy atentamente... ¿Estás divirtiéndote? Tecnotronic. Ya, yo tengo el... Utah Saints. Utah Saints no sé si era en vinilo. No, sí hay, yo tuve. Escúchenme, yo quiero escuchar todo eso de nuevo. Yo odio bajarme música, primero que todo, porque mi laptop la uso para trabajar, y cuando te bajas música, chanchéa tu huevada. ¿Y cómo te vas a bajar los CM3 que te ha traído? No, pues, tú lo utilizas en un disco. Sí, pero no te voy a dejar el disco. No, pues huevón, bajar música, bajar el programa para... Ah, ya, ya, lo vas a empanar. Sí. Ya está. Y estoy buscando CDs de Utah Saints y Information Society por todo Nueva York. Ya. No había, no. En las tiendas enormes, ¿verdad? No había, no, no. ¿Cómo consigo, cómo me empapo ese tecno tan bonito? Porque yo escucho esa huevada ahora a mis 27 años, claro, ese tecno es el del 90 cuando tenía 9 años o 10. Es un tecno, a mí me encanta ese tipo de tecno. ¿De dónde saco, huevón? Bueno, los Utah Saints yo me los mandé a pedir y no llegó. ¿Ya por internet? No llegó. En el tiempo que no había internet que ibas a las galerías o la tienda, ¿te acuerdas que íbamos con Tito? Había una tienda de Miraflores, sacaban un librazo así y estaba la lista de todo lo que había. Claro. Y lo que te podían traer. Te lo podían traer y te lo traían. Pero era muchísimo más caro. Claro, de hecho. Claro. Pero él se pidió varias cosas y yo me pedí Utah Saints y nunca me llegó. Entonces una chica con la que salía a Argentina lo encontré en Argentina y me lo mandó por correo. Hazme un galeta entonces. Con una carta de odio. No, porque lo saca... Como una carta de odio. Lo saca London. Como una carta de odio. Como una carta de odio. Como una carta de odio. De odio pero de mismo decidir. Mando el tema del disco. Exacto. Así firmó su carta. Te odio. Te odio y más porque sabes que estoy. Y me lo firmó. ¿Porque sabes que estoy? Sí. Yo nunca entendí qué quiso decir. Pero bueno. Pero pero estaba embarazada. Un hijo en Argentina. Claro. Un che, un chivolo así que escucha tecno y ahí no sabe. Bueno, ella también escuchaba. Pero es uno de los rebelde wey. Rebelde wey. Pero ¿por qué es tan difícil encontrar ese tecno? No sé wey. No es tan difícil porque lo sacan London. Bueno, pero es difícil de hecho. Pero han sacado otro disco. Y está el número uno en la BBC y todo. Porque nosotros los tenemos agregados como amigos. Yo lo saco. Claro. Se han reunido ¿no? Entra en MySpace que está ahí. Y está Utah Saints como amigos destacados. Puta que wey. Informationsite se han reunido nuevo. Dicen que vienen ¿no? Pero yo no he escuchado más que el Peace and Love Incorporation. No conozco más realmente. Incorporated. Esa. Vienen wey. ¿Quién te ha dicho? Yo leí por ahí. Pero bueno, o sea. Vienen a la mano Leo. Bueno, eso no me emocionan los más. A mí tampoco. ¿Qué concierto? Me parece lo más loser de todo ir a ver a la Willy Turri. ¿Qué elegís? Creo que eso es lo peor. ¿Qué conciertos quieres decir tú? A ninguno. ¿Por qué? Porque no. ¿Ninguno? No. De ninguno de los que vienen. No. Nada. O sea, no. Yo voy a todos gratis los conciertos. Puta wey. Hazme entrar a la tiza. Hazme entrar a la tiza. Hazme entrar a la tiza Cali. Mi nos, por favor. No te has mentido. ¿Cómo vas a entrar gratis? No. ¿Cómo vas a entrar gratis? No. No voy a ir. Ni a Durán Durán ni a Kylie Minogue. Porque no tengo 92 soles. ¿Entiendes? Yo voy a ir al de los fabulosos Kailas que compré mi entrada. Pasó mañana. Tito me la va a comprar con su tarjeta. ¿Por qué? ¿Por qué te gusta Fabuloso y no te gusta Kaganamaru? Nunca me gustan los fabulosos ni Kaganamaru. ¿Qué tiene que ver con Fabulosos Kailas con Kaganamaru? Pero con Argentina. No tiene nada que ver. O sea, como decir que... ¿Por qué no te gusta Pestaña y no te gusta Grupo 5? Sepulten. Porque son dos cosas diferentes. Me ha preguntado a qué clase de electro es este y me ha mandado un video... Jimmy4P ha mandado un video a YouTube y ponen Anja Schneider. No la conozco. Y no la vamos a escuchar ahora. No, Nicano, Nicano. Mucha buena. ¿Qué preguntas hay? Cólera dice... Leo, el otro día leyendo una revista Caleta vi un par de comentarios tuyos. Eres parte del staff de Caleta. Ah, una revista Caleta. Claro. Se llama Caleta. Se llamaba, claro. ¿Cuántos años tienes tú? Veinte. Veinte. ¿Por qué? No han leído ni esquina ni Caleta nunca. ¿Ni cagados, no? No, perdón. Una pregunta para los dos. ¿Qué opinan de Silvania y Cielo? A mí no me gustan ninguno de los dos. No. Alucina que hay un culo de gente que me dice, ¿por qué no les des un tributo a Coco Cielo? Y yo no sabía quién era Coco Cielo. Y voy a hacer un reportaje, pero yo no sabía quién era él, Alucina. Lo mataron, ¿no? Putas, treinta y dos. Acuchillada. A mí me da mucho gusto que les vaya bien. A mí sí quiero decir, a mí me da mucho gusto que les haya matado. ¡Es capaz! ¡Es capaz! No, no. Es capaz, León. Me daría mucho gusto que maten a Calamaro. Sí. O a Sabina, ¿no? Pero no a Coco Cielo. O sea, simplemente no me gusta. ¿Qué ha hecho Sabina? Sabina. Oye, Sabina solo es un borrachín. Sabina, aparte de borrachero, de borrachista, de coquero y va a ser la música más insoportable del mundo, es con Vargas Llosa, miembros integrantes de la élite en defensa de la tauromaquia de España. Los primeros que levantaron su voz de protesta cuando Barcelona se declaró ciudad anti-taurina. Razón por la que a Vargas Llosa... ¿Es ciudad anti-taurina? ¿Sí? 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 Claro. ¿Para qué hagas un debate sobre la tauromaquia? Ay, no seas pesada. Pero yo creo que entonces hubiese venido yo y no hubiese venido Amanda, ¿no? Bueno, pues vamos a ver a una chica que estudia en una escuela de moda para que Amanda te llegue a un debate en una escuela de moda. Esa es fastidio, esa es la moda. A ver, preguntas. Andy dice... Hola, hey, hola. Hola, Andy. Hola, hey. Hola, hey. Hola, hey. Merida y Mercedes. Chicos, irán a Animal Collective. Den los datos, que sepan, pero no faltarán en cita. Ojalá los de Telefónica no llenen el local con sus conocidos y podamos entrar todos. ¿Qué es Animal Collective? Yo no sé qué es. ¿Qué es? ¿Es una banda que va a venir? Sí, es una banda Andy que la trae Telefónica. ¿Pero de qué? ¿Es una banda de Telefónica? Sí, va a ser gratis en Telefónica. En noviembre. En la Fundación Telefónica. Sí. Bueno, ahora no los conozco, pero si vas, haz tu cola bien temprano. Sí. Porque es como ir al Centro Cultural de España, lo mismo. A mí no me gusta el Centro Cultural de España. A mí me encanta. Para tocar. Hay una exposición bien chévere ahorita que se llama... El laberinto, creo. ¿Puedes mover la lámpara a la derecha? Yo te digo, sigue, 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 sigue. Más, 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 más. Ahí. Levantela, levantela, levantela. Ya, a la derecha, más. No se apaga todo. Ahí está de puta madre. El laberinto, ¿qué hay ahí? Creo que se llama El laberinto. Es sobre... Es una cuestión fotográfica y también de audiovisuales. De diferentes expositorias de diferentes partes del mundo. Pero con temas bien hardcords. O sea, por ejemplo, droga, prostitución, guerra, violencia... Bien, bien, bien chévere. ¿Te sonabres de un pedo? No, no. No. ¿Tú has sido, mamá? No, yo no me tiro pedo. Yo soy de plástico. Tú ya estuviste ahí y te tiraste un pedo delante mío. ¿Cuándo? Hace dos años. No, era mi celular. Era tu celular. Mi celular. Yo lo he grabado con este... Una pregunta. ¿Qué les pareció El Bizarro Fest? Es un festival que han hecho de banda. Ay, no sé. ¿Qué es eso? Un festival grande que hicieron su... Ah, donde tocaba cumbia con rock. Algo así. Paso. Tío, ¿de dónde me puedo bajar la música de ese pastrulo de Leobacteria? Bueno, te la vendo a cinco lucas cada día. Pero cinco lucas, weón, es un regalo, weón. ¿Qué más? ¿Qué más qué? No sé, están grabando... Estuve con Witcher todavía. ¿Ya? ¿Qué tal? Mostro, porque fuimos a una... A una... Bueno, fui. Él formaba parte de una conferencia sobre el Expo Rock. Ya. Esta gira que está haciendo Telefónica. Comic y a la gente de eso, ¿no? Sí. Fuimos bromeados por ahí. Y me dijo algo muy interesante. Me dijo que él no va a conciertos. Ya. Porque le incomoda estar rodeado entre gente y él prefiere estar arriba. Ah, eso. Sí, yo odio la gente llena. O sea, estar rodeada de gente no me gusta. ¿En la escuela de modas no estás rodeando? No estoy en ninguna escuela de modas. ¿Dónde estás, Amanda? Dilo, ¿dónde estás entonces? No puede decir. ¿Por qué no podemos decir dónde está Amanda? Porque no. Porque yo soy... Tú eres no profal, ya está bien. Bueno, y bueno, ustedes han grabado con él, ¿no? ¿Han vuelto a grabar con él? No, ya no. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque la última vez no tenía... Porque es muy caro. Tenemos problemas en los horarios de Amanda y Adriana. Como meterlas a las dos juntas en un estudio es bien problemático. Entonces... ¿Porque se odian o porque... No, no se odian. Estaba diciendo porque nos pegábamos. No, mentira. Porque tienen problemas de horario, de trabajo, man. Ya, ya, ya. Y no podíamos... Al final fuimos a donde... ¿En los trabajos? Yo trabajo en un colegio. Soy profesora de teatro. Ya, está bien. Sí. Y eso es un problema para que... Tienen que estar todos en el estudio. ¿Para grabar donde hubo dicho? Sí, pues, ¿no? Claro. Más o menos, ¿no? Pero donde grabamos todo salió bien. Porque pudimos grabar... Algunas... Unas partes. Algunas otras partes. De vez en cuando sí estuvimos los cuatro. O sea, incluyendo a Farid, ¿no? Porque el que no grabara igual tenía que estar ahí chequeando. Farid. Farid. Ah, sí, su... Fotolog. Pero no, al final hemos grabado en el estudio de Unidad Central. Todo. Hemos grabado un montón, ¿no? De canciones y no nos ha cobrado nada. Y lo hizo lindo. Y lo hizo lindo, sí. Está muy bien. Muy buen auto. Soak dice, cuando tenía 13 años pensaba que las niñas bonitas no se tiraban pedos ni cagaban. Ah. Vivías engañado, Soak. Yo cuando era chihuahua pensaba que las mujeres se orinaban por el poto. Porque se estaban igual, pero pues, ¿qué iba a hacer? ¿Alguna vez pensaste eso también? Yo cuando era chica creía que cuando hacías caca y te decían que te laves las manos era porque de alguna manera extraña y tus manos se ensuciaban y no era porque te limpiabas. Yo hacía caca y me miraban las manos a ver si se ponían negras y después me lavaba las manos. ¿No sacas negra? No. Pero a ver, pero cuando era chiquita, fue de 5 años. Yo cuando era chihuahua y tenía 4 años también pensaba que me iba a casar con mi hermana. O sea, pensaba que te casabas con tu hermana. Noel, es que ese... Hemos subido y... No, no. Lo pensaba hasta que le pregunté a mi mamá. Mamá, ¿con quién va a ser mi esposa? Y me dijo la mujer que era más esposa, ¿no? Tú jamás tendrás esposa. Bueno, yo sí espero nunca más. Nunca tener esposa, realmente. ¿Por qué? Sí. ¿Ale, Hope no puede ser tu esposa? En el Hope estamos, pero completamente... Están divorciados, pero... Están divorciados socialmente. Pero yo sé que en algún momento, de repente, se vuelven a amarrar. Yo quiero volverme a amarrar contigo, por ejemplo. Una vez estuvimos amarrados. ¿Qué? Lo digo públicamente. Una vez estuvimos amarrados con Amanda. Ay, sí. O no. O ha sido un sueño. No, ha sido una ilusión. Una ilusión. Sí. Nunca estuvo... Yo no fumo hace años, así que no... María Mercedes. Amigo, lo dejo. La señal está mala. Ojalá luego lo acuerdes en YouTube. ¿En Argentina? ¿De toda la gente que se va a conectar? ¿Nos millones? Puro flor. Nadie te quiere de Argentina. Ah, estamos en la habitación de henryspencer.com. Es un messenger que abrimos. Claro, para la gente que está conectada no sabe. Pero igual ahí está el anuncio. Estamos en el messenger. La habitación de henryspencer. Arroba hotmail.com. La habitación de henryspencer. Arroba hotmail.com. Y es un Spencer sin denunciar. Porque aquí estamos haciendo rebeldes. Y nada. ¿Qué más Leo? ¿Qué cuentas? Cuéntate algo. Ponte una anécdota, por favor. Nada. Vamos a tocar... Como lo dije... El... Tu... Tu eres puro... Puro angurriento. No solo quieres tirar... A tu tocada. No, no. Me importa un carajo estar acá en mi cuarto un domingo. No. Me parece mejor estar acá que estar metido en mi casa. Es que mira. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que nunca tengo tiempo. ¿Sabes hace cuánto que tengo el teclado ahí y no puedo practicar? Porque nunca tengo tiempo hoy. Porque el poco tiempo que tengo... Quiero escuchar música. Quiero hacer otras cosas. Y no me... No me provoca sentarme a practicar el teclado ahí. Es una joda. No se ha agregado a alguien más. Se sigue agregando gente. Tienes que preguntar algo. Yo me olvidé de mí. ¿A mí güey? No. No sé. A alguien. Pero creo que... Ah. ¿Ahí están siguiendo lo de Magali? No, no me importa. O sea... ¿Te va a importar algo? No, le deseo que se quede presa. Sí. ¿Por qué? Yo no. Porque me parece que es un poco de justicia pública. Por ejemplo, a mí me pareció terrible cuando a Angie dije baja la soltaron tan rápido. Porque a la tipa, a la tipa le destrozó la cara. Y... ¿De hecho le destrozó la cara? No. Él lo vio. Él lo vio. ¿Tú lo viste en vivo? Sí. ¿Y cómo era su cara? Ah, tenía un corte. Un corte feo. Un buen corte. O sea, la chica se quedó... Fácil tener una cicatriz. Cicatriz. Le decían cara cortada toda su vida. Fácil. Bueno, ¿y qué te quiere eso con Magali? Sí. No. Que digo que a mí me parece bien que esté presa y que ojalá se quede presa un poquito más. Eso no quiere decir ese tipo de periodismo. Eh... Magali Medina... A ver, vamos. Si Magali Medina me dice para salir en su programa salgo en One porque es una cortina... Si Magali Medina te dice para salir. ¿Maretto ha salido en su programa? Sí. Pero no, para salir como novios. ¿Para qué tal? Ah, no. No me gusta. Ah, no. Yo no le diría que no a ninguna mujer, ah. Sí, si estoy con la regla y solo puedo... Públicamente yo digo jamás le diría que no a una mujer así. Yo tampoco le he dicho nunca no a una mujer. Si hay una mujer ahí, por favor. Yo necesito el sexo. Ya me aburrí en mi mano. O sea, que... Dándeme un mail. ¿Yo qué? No, no, no. Paso, paso. Aparte del equipo de la banda no... No, bien musical nada más. Musical la banda. Todo está bien... Delimitado. Yo toco. Y... Y... Y el escándalo de los Petroaudios, Juan. Ahí me aparece una... ¿Qué? Los Petroaudios, como que... Romulo León, y la hija Luciana León. ¿No estás enterada? No. No leo periódicos. ¿Qué... qué pasó? ¿En qué mundo vives la bacteria, Juan? En el mundo de levantarme, chambear, jatear, volverme a despertar, seguir chambeando, chumpar, hacer música, puta, ir a internet, leer libros, y puta, y ver películas, y... Y... Nada. ¿Alguien vio Los Pruebes en TV? No sé, pero creo que... Pero Katy Perry se cayó llena de crema. Bueno, yo lo vi... Eh... Lo que más me impresionó fue ver a... Julieta de Neas con el Norte... Con Panoptica, ¿no? En concreto, porque no fue el Norte Coletti completo, sino fue Panoptica. Eso me gustó. Eh... Eso... Café Tacube, los Kylas, estuvieron bien. Y Miranda no se dio ningún premio, me dio un poco de pena, pero bueno. Miranda es una puta cagada. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y ella se aburrió. Antes me gustaban más que ahora. No te aburras. Hablemos de escuela moda. No quiero hablar de escuela moda. No quiero hablar de escuela moda. Pero tú pregúntame algo. Yaya pregunta para Leo. Ahora, Leo. ¿Eres algún tipo de embajador contra esta nota del abuso contra los toros? ¿Y cómo empezaste a tener ese sentimiento tan fuerte por ellos? Pos data. Yo también creía que las mujeres orinaban por el poto. No, no soy embajador de nada, la verdad. No, no. Simplemente soy un activista más y punto. Tú me has invitado a venir contigo, pero ¿tú crees que podríamos salir golpeados en esa marcha? Eh... Se expones a eso, ¿no? Siempre nos ponemos a eso. Siempre, siempre. Hablemos de algo, Marita Cea. Ya. Hablemos de cómo nos conocimos. ¿Tú y yo? Tú y yo. Yo y tú. Yo estaba actuando en un cortometraje de lado de Lima. Yo también. Ella estaba actuando, pero tenía un aspecto distinto. No te aburres, no. No me siga aburriendo. No, estaba prestando atención. Pero no, estoy escuchando a este huevón hoy. Y dije, puta, qué chica tan linda y se ve que es inteligente y hermosa y entretenida. Voy a coquetearla, dije. Dije, vamos a escuchar Leona Arcogena a mi casa. Y dijo, cambia esa huevada de niño. Le puse a Leona Arcogena y me mandó la mierda, ¿no? No podía ser amiga de Cristina. Yo no me acuerdo de eso. ¿Por qué? ¿No te acuerdas de eso? Y tenía pelo corto y tenía otro aspecto. Muy distinto. ¿Qué? A la Cristina le di a Leona Arcogena. Al contrario, la Cristina es su grupo favorito, su cantante favorito. ¿Sí? Sí. Puta. A ver, Humberto García. No he visto mucho los Spencer en vivo, solo los agarro ya cuando los has colgado, pero parece que estuvieras ebrio. El viernes pasado tocó Barreto en la Facultad de Comunicaciones de la San Martín y eso es cierto. ¿En qué mundo vive Leo? Un saludo para los tres. Buenas vibras y los MTV Music Awards da colera. Pura cagada. Sí, pura cagada. Bueno, a mí me parecería una cagada ver en los programas de MTV a Barreto. Sinceramente. Yo no soporto a Barreto. Una basura. Lo peor del Perú. Yo no soporto a Barreto. Y a mí me pareció increíble ver a Panoptica, o sea, a Roberto Mendoza, puta, con su laptop, a tres músicos norteños y a Julita Venegas tocando juntos. Y luego la malacabona, la tipa se pasó a otro escenario y salió con mariachis. A mí Julita Venegas me gustaba muchísimo más antes. Bueno, es que ha habido... Un buen invento y aquí. Es que ha habido... Un poco oscura. Un poco oscura. Tenía letras hasta un poco lesbicas, así. Ah, y eso te causaba así. Bueno, esa canción que decía, aprendo de mis pasos, se entiende de mi caminar. Era muy padre. Pero tiene otras muchísimo más chéveres. Y ahora lo que canta es Limón y Sal. Que te quieres casar con Mida, huevada y media. O sea, está hecho una cojudaza. Ya no me gusta ya. De hecho, me gustaba muchísimo más antes. Muchísimo más. ¿Qué escucha esta banda? ¿Tienes iPod? Tengo un MP4. Y antes... Pero desde hace dos semanas. Porque antes tenía un Disman. Rojo. ¿Y dónde está ese Disman? Se lo voy a regalar a mi hermano. Hermano, si me estás escuchando te lo voy a regalar. ¿Y tu hermano es old school? Porque... ¿Voy a usar un CD player o qué? ¿Qué? ¿Vieja escuela. ¿Vieja escuela? No, lo que pasa es que mi... Mi hermanito en realidad no tiene ni iPod ni nada. Entonces le quiero... Si ya no lo voy a usar, prefiero hacerlo. Está en el colegio y todo. ¿Por qué te dije un polio de Pistols? ¿Por qué me gusta Pistols? ¿Pero te gusta o no? ¿Tú sabías que Paul Simonon es aficionado a la tauromaquia? ¿Y el actor? ¿Y el cantante? El bajista de los Clash. ¿Paul Simonon? Paul Simonon. Ah no, no, no. Y que hizo una muestra de pintura por la tauromaquia. Porque ahí entré... Busqué lo de Sabina y lo de Vargas Llosa que son los integrantes de esta... Este... O sea, estoy completamente de acuerdo con Leonardo Rodríguez. Lo único que digo es que... Entré a una página donde están... Artistas famosos a favor y artistas famosos en contra, ¿no? Ajá. Y encontré a Paul Simonon de The Clash como artista a favor. Me pareció un puta rarísimo. Como... Qué cagada, por favor. ¿Qué te parece si llamamos a Lasse? No, ¿para qué? Puta, no. ¿Pero a quién quieres llamar? Sí, llamar a mi mamá. Ah, alguien que dé su teléfono y le quiera preguntar algo interesante. Alguien que esté en vivo en lahabitacioneshenryspencer.com y en el Messenger de lahabitacioneshenryspencer.com ¿Está César o Denise o bolsa? Hotmail.com ¿Bolsa iba a conectarse? Sí, bolsa Denise. Si estás, agréate al Messenger de lahabitacioneshenryspencer.com O Denise o... O Denise. O este, César. Son personas de Argentina. No, Denise Mus. Podemos llamarlo si quieres también. Llamala si quieres. ¿Por qué no podemos llamar a mi mamá? ¿Cuál es el teléfono? No te lo voy a decir. Vamos a llamar a Adriana. Marca, marca. Vamos a llamar a Adriana. Ya, llama a Adriana. Vamos a mandar el diablo. No digas el nombre, ¿va? Yo puedo preguntar por ella. Pregunte por ella. Adri, contesta, fucker. ¿Me estará viendo? No creo. Sí, pero está en su casa. ¿Y Nicolai? ¿Quién es...? Se acaba de agregar. Se agrega, ¿lo puedes? No contesta. Parece que te llamaste y no lo hice. ¿Hola? Hola, por favor, con Adriana. Síguese. Hola. Hola. Amanda. Estás en vivo en Spencer, en vivo en la edición. ¡Surpresa, Adriana! ¡Gracias! ¡Gracias! Sombrero de charros, sin huino. No entiendo. Estás en vivo en el aire. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, bien. Me he colgado en mi casa. Adriana, ¿por qué no has venido a la habitación de Henry Spencer? ¿Por qué qué? ¿Por qué no has venido a la habitación de Henry Spencer? Me he malvitao. ¿De dónde has llegado? ¿Qué? ¿De dónde has llegado? De... Por qué quedé ahí con mi novio, Antonio? Ah, ahorita te va colgando. Bueno, ha sido muy paja conversar contigo y es que... ¡Qué malo eres! Que le cuente tu nuevo proyecto, pues calcomanía. No, dale, dale. Espero que todos ustedes estén esperando a mi nuevo proyecto. ¿Tienes una empresa de stickers? ¿Qué cosa? No, es algo así con su cara. ¿Es qué? No, no, ya era, ya era. Bueno, saludos para tu novio. Dile que es muy afortunado y bueno... Que piense bien un poquito también, dile. Ya, pero ¿qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Estás con tu novio ahí al costadito? Sí. Dile que hable con nosotros, por favor. Ya. ¿Jos Antonio? No, no quiere, no me gusta. ¿Jos Antonio? ¿Tienes speaker, Adriana? ¿Jos Antonio? ¿Lo está escuchando en la computadora? Está en la computadora escuchando. Ella se hace la que no escuchaba, pero sí estaba. Bueno, que te vaya muy bien, pues no sé. Si quieres hablar con nosotros, me llamas. ¿Aló? Ahí está. Vos Antonio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Una pregunta. ¿Y me? ¿Cómo enamoraste a Adriana? ¿Cómo enamoré a Adriana? Tres tips para que todos sepan. Nada. No sé, ya que fuimos a una fiesta o algo así, creo, ¿no? ¿Qué le dijiste? Nada. Estamos ebrios y... Vieron cosas y ya, no, verdad, sí, no recuerdo. ¿Y no te acuerdas? No, es que estaban ebrios. ¿Pero pasó algo en medio de su ebridad o no? No, 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 no. ¿Hasta ahora no lo has tocado? No, es que ella sabe en realidad. Ella sabe, chucha. Bueno, que te vaya muy bien. Y espero que sigas en habitaciones.com. Hasta luego. Ya, una pregunta. ¿Les gusta el cine y se les agrada una pela? Recomienden una pela. ¿Has escuchado de Wong Kar Wai? Ya, yo no. Lo escucho de nombre pero no lo he visto. Mi película favorita es El planeta de los simios y toda la saga. A mí me gusta... Si tuviera que elegir una película... Una mujer es una mujer. ¿De quién es? Esa es de... ¿O con quién? Truffaut. No. No, de Godard. De Godard. No le he dicho. Pero a ti te podría gustar la primera que le gusta, la mitad. ¿Cuál? Planeta. De los simios. O una radio. ¿Para qué? Ya la amaré. ¿Entendiste el chongo? Ya, bueno, este... Pero primero, en el nuevo disco hemos hecho una canción que se llama El Cine. Que la canta solamente a Adriana, sí. ¿Por qué? Porque dividimos que Adriana cante una y Armanda cante una para que haya un balance de voces. Más acá. Leo... Por ahí leí que Dolores sacó un nuevo disco con otro vocalista. Lucho Sagnete. ¿Algún comentario para ver si vale la pena conseguir el disco? Eh, mira, a mí nunca me ha gustado Dolores Delirio porque rompieron con la tradición del post-punk peruano, que era un post-punk con letras de protestas, adormentado. ¿Post-punk era letras de protestas? Sí, voces propias, feudales, delirios crónicos, cardenales... ¿No se supone que Vox-Punk es una guada depresiva? Pero los grupos de acá no hablaban de eso, hablaban de eso, pero metiéndole todo el rollo de política y Dolores rompió con eso para un rollo más romántico. No me gustan, pero me da mucho gusto que les ve bien por Lucho, que es un gran amigo, y sobre todo... Lucho es de puta madre. Y sobre todo por el Trujillano, ¿no? Por Juan Carlos Anchante. Me da mucho gusto que a los dos les vaya muy bien. ¿Y de cuándo te da gusto que a la gente le vaya bien, Leo? Cuando son mis amigos y cuando son personas lindas como Anchante o... O yo. O Lucho. ¿Por qué no fuiste como ella también? No fue tu cumpleaños porque... Porque no importa, ¿no? Nunca me hace caso. O sea, es que yo tengo una queja. A mí no largo, nunca me hace caso. En la vida. Yo le hablo y nunca me hace caso. Es que yo fuera asimismado. Fácil es eso. Solamente me utiliza para que cante en tu grupo. Si quieres que se pueda hacer caso. Pero tú tenés que hacerme caso a mí también. No, pero el concierto del último como gritaban. Ah, mana, te amo. ¿Quién gritaba? No. La mierda de borracho que estaba... O sea, ella es jalaborracho. Ah, y debo decir que pestaña huele al directorio. Debeirnos han dicho para tocar ahí. Pero tienen que arreglar cositas de sonido, por favor. Bueno, así no hay buen sonido. No es muy bueno a veces, pero... Mochileros es el peor local para tocar. Mochileros es una mierda. ¿Por qué? Este miércoles tocamos en Mochileros. Este miércoles y el otro tocamos en Mochileros. El 29. 29 con TN4 y Aerolito. Y el día siguiente con cómplices eternos en Bosé. Pero si van al de Mochileros, con la entrada de Mochileros que está a 5 lucas, pueden entrar gratis al día siguiente. O sea, son dos entradas por un precio de una. Y en Carlos dice que te des una vueltita. Dice. ¿Qué? Que se da una vuelta a la muchachita, dice. Ah. Parte de una vueltita. No, no. ¿Por qué? ¿Por qué no te das una vueltita a Giancarlo? Para darte una patadita. ¿Qué parece? A ver. Oye, Leo. ¿Tú sabes algo de T de Cobre? Dicen que fue la primera banda industrial en el Perú. El T de Cobre no es un anticonceptivo. Yo no soy más, pero yo soy muy chiquita todavía. Bueno, T de Cobre es la continuación de Disidentes. Y Disidentes sí es completamente industrial. Porque Disidentes es puro fierro. En cambio, T de Cobre ya usan teclavos. Pero también usan fierros. Adriana Cebrián dice, dirá Leo que anunció el concierto de El Oso. Ya lo anunció. Ah, en El Oso. Pero no me voy a anunciar completo, pues. El 29... Aguanta, aguanta. Desde el comienzo. ¿Dónde estás el miércoles? Miércoles 29 en Mochilero. No. Vos sé. ¿Por qué dicen El Oso? En El Oso vamos a tocar también. ¿Cuándo? Porque Adriana recién nos está diciendo, me han hecho hoy. Tito. Yo conozco al chico que... Que es esto, Tito. Opina. Que no queda. Nadie sabe de nada. No sabe de nada de eso. ¿Cómo? Armando se va a enterar ahora de ese concierto. Ah, en esta Marta se va a enterar. No, de repente no quiere que vaya. Una treza. Dios mío. Qué puta madre. Qué puta madre. Qué tira, Leo. Caral. Ese miércoles está en Mochileros. No, en Mochileros. No, el 29. ¿Cómo vas a dar? Miércoles 29 en Mochileros. Cinco soles. Con Tere Miñerolito. Cuanto entraba, entras gratis. Al día siguiente, en Bosé. Con cómplices eternos. ¿Cómo así? Si vas de frente, pagas 10 lucas. Con cómplices eternos. Y el 7 en El Oso. ¿Con quién? ¿Con quién? Pero di con quién, pues. El que le está llegando por retardado la cosa. No, yo no sé con quién vamos a tocar en El Oso. Si ese concierto lo ha movido ella. ¿Pero con quién tocamos en El Oso? El día. Ariana... Taquets. ¿Pero con quién grupo tocamos? Ya, ahorita te voy a escuchar. ¿Qué chucha con quién? ¿Cuánto cuesta? Ya, el 7 de noviembre. Pero el mañana es 7 al Oso. Carajo, pero ¿tienes 3 fechas desde ahorita hasta el 7? Tenemos más. Tenemos proyectado por lo menos hasta enero, febrero, digamos. Ay. Qué famosos. Ay, qué vacuento. Es que... Sí, pues. Pero hay cosas... Es que... Lo que pasa es que vamos a telonear como a 3 o 4 grupos de afuera. Y no podemos decirlo. Ah, bien. No. Si yo te mataba si decías a quiénes van a venir, porque no se puede decir. No, no, no. Casi si lo digo, Lenar. ¿Lo quieren venir? No. No se puede decir. ¿Alguien de sentir? ¿Alguien de Chile? ¿Alguien de España? ¿Alguien de...? Luis Carlos, pregúntales cuándo hacer una vuelta por Chiclayo. Pues no nos lleven. Lo que mucha gente no entiende es que las van... O sea, para que toques en provincias, te cae un huevón que te lleve, pues. Claro. No solo eso. Te tienen que garantizar comida, por lo menos... Y alojamientos. ¿No cierto? Y los pasajes. O sea, no queremos que nos paguen. O sea, la primera vez a un lugar se puede ir gratis, manias. Se me dicen para ir a tocar gratis, no sé, a Uruguay o a... Puta, a Sri Lanka. Puta, con que me den los pasajes, la habitación, la comida, voy, manias. Pero, puta, pero me tienen que garantizar aunque sea eso. O sea, no me voy a ir yo con mi mochila a tocar a Chiclayo. Claro, nos vamos a tocar en la Plaza de Armas, manias. Claro, o sea. Ariadna Sebriango o Henry, acá nomás entre nos, llamen a Ale para que el leo se pique. Chucha, no te quedas de ver esa huevón. Ja, 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 ja. No, no llames esa huevona. Perdí... Puta madre. A ver, ustedes no hacen, no se hacen faltas a tocar con bandas de otro género. No. Yo odio la cumbia, pero si me dicen para tocar con un grupo de cumbia toco. Yo no odio la cumbia. Yo sí. Pero no la escucho. Qué feo... Qué feo es la moda de cumbia que hay ahorita, no? Es una mierda. Es una mierda total. A mí siempre me ha parecido una porquería la cumbia y siempre me lo va a parecer. O sea, puta, y me llega a todos esos grupitos artis tipo Barreto. Los odio, boñas. Los odio todos. Me parece lo más anti-auténtico, el más posero del mundo. Por eso hizo la... La Pastrosita Guaracina tocando en el Sargento Pimienta. No, ya me interesa de gente en el directorio. En el directorio. Yo no fui... Pero eso lo hizo Alberto. ¿Qué Alberto? Nuestro fotógrafo. ¿Qué fotógrafo? Tenemos un fotógrafo. Tenemos un manager. O sea, agárrate, brother. No, no tenemos un manager. Tenemos proyectados en enero, febrero. A enero, febrero, con el manager. Y, ojo, mis zapatos son de Blaquito Lanau, por favor. Así que... Pero no estamos en lo... Ya. No, no tenemos manager. Tenemos compañía en management, que es diferente. ¿Qué banda va a venir a la Argentina, Leo? Varias cosas, no se pueden decir aún. ¿Este año? Eh... Para este año, solamente me parece que uno. Todo es para el que viene. ¿Pero no debería haberlo anunciado ya? Es que estamos esperando el mail de confirmación. Sí, es mi vota. Aparte... No se conectan, pues... No se conectan, pues... La gente de Argentina, que también va a venir, aparte, pero no con... No con Pop Art, que es nuestra productora, sino con... Ya Estás Ya, que es mi productora. O sea... No se conectan, pues... Estamos esperando a los argentinos donde están... Tío, ¿no puedo conseguir el disco de Lightning Bolt? ¿Qué es eso? No, nunca lo había escuchado. Bueno, pregunta sobre los... O sea... La gente se lo sabe. ¿Puedo conseguir un disco de...? ¡Aniko Ramone! ¡Ah, ya! ¡Aniko Ramone! ¡Ese es el fan número uno de Armanda! ¡Agrégalo! ¿La Armanda? Sí. Te lo juro. Estás un... ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Aniko Ramone! Si estás ahí... Póngale con el mes y ver todo lo que sientas con Armanda. Un vuelo del tributo a peomoides. Dicen. ¿Y cómo sabes tú de eso? ¡Ja, ja, ja, ja! Porque estamos en la habitación de GeminiPacer.com. Todos saben de todo. Sí. Para el próximo año se vienen tres lanzamientos con el sello. O ya estás ya. Se viene la historia, el rojo uterraño. Se viene el tributo a los peomoides y un compilatorio electrónico. ¿Y cómo sabe amar eso? Eh... Tributo a los peomoides. Estoy barajando el título. Creo que va a ser terror en el cibermercado. Porque como es terror en el hipermercado, pero no estoy sin internet. Terror en el cibermercado. ¡Alligator! ¡Amanda! ¡Porfa! Dice. ¡Amanda! ¿Ese que me gritaba el otro día? Uno de los... Sí. ¡Hola! ¡De los locos! Se prende su teléfono. ¿Y se leó usted en inglés? Sí. Ah, qué joda de leer inglés. Oye, bueno, aprende inglés, bueno. Sí sé, pero leer es un poquito... Un poquito... O sea, no es igual como leer en castellano. Claro. Le pregunto a Omar cómo se habla de peomoides. Eso no se dice causa, me dice. Puta. Bueno, tampoco está... Es oculto. Son tres lanzamientos. Son este... El tributo a peomoides. La historia del rock subterráneo. Y... Un compilatorio de música electrónica. Y... El nuevo disco de Pestaña para febrero. Edición mexicana y posiblemente peruana también. Alligator dice... Amanda, porfa. Leo, ya sabes. ¿Qué cosa quieres? Me estás vendiendo. Me le toca a Fiction. ¿Qué cosa? Jamás. Ya sabes, ya. ¿Cuánto era? Ya sabes. Mangomarca ahí dice. Ah, saludos a la gente de Mangomarca que es lo máximo. Todos los conciertos son lo máximo, ¿eh? Ay, ay. ¿Dónde queda Mangomarca? Por Zárate. Norte. Eso es lo bueno tocar en el directorio, pues que te va a ver gente de puta. De Zárate, de Los Olivos, de... Pero también se supone que vienen cosas por Los Olivos y por Sardes, ¿no? Se supone que vienen varios ahí. Va a regresar G3, ¿no? Bueno, qué emoción. Y uno encuentra la emoción, sobre todo si piensas que Inyectores, en todos sus conciertos toca 10 temas de G3, ¿no? O sea, ¿cuál es el chongo realmente? Bueno, parece a Felipe Villarán ahí. Sí. Ah. Ese pata ni siquiera sabe lo que es el hardcore, ¿no? ¿Por qué, no? ¿Por qué, por qué? Él es aquí de Sombrero, ¿no? Y ahí... G3 era un grupo de hardcore, como dice su nombre, hardcore. Pero ya cuando sacan Psicotropía, esa huevada no es hardcore. ¡Hardcore! Pasan los días, es cualquier cosa, menos hardcore. Oye, pasan los días, es como que revisitan el primer demo. Pero bueno, hasta las huevas, pero más lento, todo más cantado, con los punteos horribles que de repente Villarán que caga el disco totalmente. O sea, yo no tengo nada contra él como persona, pero sí como músico, huevón. Ese huevón que se... que toque en su casa, en su techo, no sé, pero... Cuando él tocó en G3, me logró G3 así totalmente, man. ¿Ya? Toto Lebrón va a tener un hijo. ¡Ah, sí! ¡Qué gusto! Puede gusto por Toto. De hecho, que Toto va a ir a Disney's Money Chain porque se muere por Disney's Money Chain. ¿Qué tal Toto? ¿Chévere? De puta madre. Un rock star total, ¿no? El toque en Mar de Copas. ¿Y qué Mar de Copas es que tiene Malo? Se han vendido, no? Yo diría que no se han vendido. Es un grupo que sin hacer concesiones a las radios, lograron salir por las radios. A mí nunca me gustó Mar de Copas. ¿Y hoy envió Mar de Copas hace tres meses? No, son bien plantas en vivo, ¿ah? Pero puta, explícale eso a esa fanaticada que llena el hogar, pero así huevón. Sí huevón. ¿Qué viste? A 40 lucas, no? Qué putas. Pero no me parece un mal grupo tampoco. No, no es malo. No, no. Malo me parece, puta, bareto. Esa es una persona mierda. Libio. Libio tiene una canción que es bien baja, alucinada. ¿Cuál? Esa que dice... Amame... Tocame... Siénteme... Siénteme... Puta, eh. Tiene unos arreglos que la tenía bien paja, ¿no? Pero dice, después, diciendo... Abrázame... Amame... 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 Siénteme... Y óñame... Bien... Se le escapa la baja. Nicolai, ¿hay algo que a Leo no le diga el pincho? Eh... No me diga el pincho. La música electrónica es buena. No me diga el pincho el buen... El buen... El buen... El buen... Greencore. Los grupos que hacen canciones de 5 segundos. Mauricio... Bacteria... Le haces la batería a tus patas de Maracopas... O sea... Te gusta Maracopas... Y te... Ja... 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 Teléfono... Te llamamos, Mauricio. Responde... Responde, pues... Fucker. No entiendo qué quiere decir. Que te dijo, puta... Le haces la batería a Maracopas... Y rajas de grancho. Es como cuando un pata me dijo, puta... Insultas a... A seis voltios... Y hace punk... Y... Y tocas pop. Claro... Claro... No veo la comparación... Pero bueno... Omar dice... Joder... Ese cantas igual que Salim... Gracias... Puta... Salim tiene una buena voz, creo... Oye, para estar harto del libido... No... Yo creo que el libido ya fue... No estás muy... Muy en voz, creo... No... Si... Pero bueno... Si aquí viene Hit... A ver... Algún loser en esta... En esta conexión... Va a ir a ver a Hit... A Willy Turri... Porque eso es... Es el baterista de Hit... O el cantante... El baterista... Pero que va a cantar adelante... O sea... Nada que ver... O sea... Es una... Es que... Es como cuando vino el baterista... De Yvanda Rosas... De La Petal For Extraction... ¿Te acuerdas de esa mojada? No... Bueno... A mi nunca me ha gustado... No... Pero... Pero ha seguido la historia... Más o menos... No... Puta... Ya... Vino el baterista... Del segundo disco... Acá Perú... Hacer un tri... O sea... Es que... Quiero explicarlo... Pero... Pero... Lo votaron de Iron Man... Porque... Para que progrese... Necesitaba una gran voz... Y entró Bruce Dickinson... Que hace el super bozarrón... Pero acá viene... La... La basura... No... No la basura... Creo que Pauliano sea malo... Pero viene... Digamos... No... No... El año pasado... Vino el baterista... No tiene celular... No tiene fijo... El primer disco... De... El primer disco... O sea... Es como si viniese... Puta... No sé... O sea... ¿Me entiendes? O deja de venir la computadora... No estoy hablando... Ya, ya... Si te entiendo... Si te escucho... Pero es lo mismo que Pauliano... O sea... Una cosa así... También... ¿No? So... Detroit... Son tres hueones... Kevin Saunders... O Juan Atkins... Y Derrick May... Tienen varios proyectos... Eso... Para que... Craftwork... Que son los otros padres... Omar... Pregunta a la bacteria... Su opinión sobre loquillo... Eh... Yo no... No me gusta loquillo... Nunca he sido su fan... Pero me pareció bien paja... Que haya ido... Que se haya llenado... Eso quiere decir... Que podría venir... Como en las huevas... Nachapop... Que me encantan... Y que se han vuelto a juntar... O... Danza Invisible... Que sería un momento... Que también que vengan... ¿No? ¿Quieres un besito con agua? Un besito... Un besito... Dice... Karma... Dice... Oye... Que leo bacterias... Explique la nueva canción... De mi pestaña... Soy Arti... No tiene nada que explicar... Escuchala... Y... Y... Vas a saber lo que es un Arti... A ver... Javier dice... El cantante libido... Siempre para por mi usuario... Caminando como cojudo... Escuchando... Eso iba a decir... No... Camina... Pero yo creo que está escuchando libido... El mismo libido... Y mueve las caderas... Bueno... Pero qué bacán... A mí me gusta escuchar mi propio grupo... A mí me gusta también... Cuando tenía mi grupo... Y otra vez... Pero por ejemplo... Insumisión yo no podía escuchar nunca... Me saturaba al toque... Un problema... O sea... Si yo mismo me saturaba... Me imagino cómo se saturaría a la gente... Pero... Pestaña me encanta escucharlo... Creo que... Así tengo que hacer esfuerzo... Cuando escuchar... Karma dice... Que luego bacterias explique... Las nuevas canciones... Ya le dije... Que no hay nada que explicar... Solamente describe... Qué bandas Grindcore... Te gustan... Lo que más me gusta... Es Carcas... Eh... Bueno... También me gusta... Los dos primeros... Napaldead... Me gusta Gatocles... Me gusta... Drop Dead... Me gusta Hell Nation... Me gusta... Eh... A ver... Extremis Terror... Que son lo máximo... Me gusta... Eh... No voy a dejar de pensar... Eh... ¿Cómo se llaman estos huevones? Ah... Me olvidé... Eh... Tú eres un sablotodo... No sablotodo... Pero me ha preguntado... Por un estilo que me apasiona... ¿Te gusta el álbum de Grindcore? No... O sea... Es como... No me has preguntado... Que me gusta el reggae... Porque te hubiera dicho... Un grupo o dos... ¿Llevamos a... Un huevón? No... Pero eso es celular... No puedo llamarse al lado de acá... ¿Quién es? Tiene que ser un fijo... Wilson Gianfranco... ¿Pero para qué lo llamas? Para que hable con nosotros... Antes de irnos... No... Pero mira... Ahí dice alguien... Ok... Yo no hablo... Pero si todos a mí lo preguntan a mí... Me dicen... Leo... Leo... En lugar de... Mi pato abrazándolo ahí... Debería... ¡Ey! No dirías mi pato... Si Dios... Yo hablo porque me estaban preguntando a mí... Si no... Hablaría... Es chiste... No te voy a contestar... Se va a maricoñar... No lo llames... ¿Para qué lo vas a llamar? No... Para comer... Es otro huevón... No podemos llamar a un blogovidente... Leo... ¿Por qué no prohibís llamar a alguien... Mi papá es programa? ¿Es que te metes a un oriente? Dice... Dice... Me acuerdo de que social por las huevas es... Amanda... ¿Cómo haces perder esas piernas? Fácil... Compites con lucecita... Yo votaría por ti... Y Leo es como el chato flick... Leo es el ángel el once... Leo es el ángel el once... Leo... ¿Qué te parece? Amanda... Aparte de la música electrónica... ¿Qué otro estilo te gusta? Dile... Dile... No veo... No tengo lentes... Yo estoy... Uy... Ah... Tú eres como loquillo... No usas lentes... Pero sí tienes que usarlos... Ah... Mangomar... Que después dice... Alligator... A ver... Cole la dice... Amanda... Aparte de la música electrónica... ¿Qué otro estilo te gusta? Mmm... De hecho me gusta un poco la música psicoérica... De los setentas... Me gustan mucho Adors... Pero también de hecho... Ojalá... Te puedo hablar de grupos... Más que géneros... En realidad... Dime grupos... Por ejemplo... Me encanta Sony Cute... Berber Underground... Pixies... De Electro... Pop... Me encanta María Daniela... Eso es un nivel láser... Por ejemplo... No... De ahí... ¿Qué otro grupo...? En la base principal... B52... Canta también... Me parece genial... Dio... No sé... ¿Cuál otro...? Television... Aquí otro... Aquí otro... Y un montón... En realidad un montón... O sea... No me voy a ser un género... O sea... También me gustan los pibes... Chorros... Que son un grupo de cumbia de Argentina... También... O sea... Un montón... Pero... Cosa que no escucho jamás... Hardcore... O... Metal... Ese tipo de cosas no me gustan... Por ejemplo... Para nada... Juan Carlos dice... Hola Amanda... Me encanta tu actitud... Y tu imagen... Gracias... Y también me gusta B52... Ah... Bravo... Yo siempre quiero bailar... Alguna canción de B52... En alguna discoteca... Y siempre se la pido a los DJs... Y nunca me la quieren poner... Alguien tiene que ir... Al directorio... Porque toda la vida pone... No... Nunca me la quieren poner... Es que el directorio es muy lejos... También... Otra canción que siempre quiero... Bailar... Es la de... You speak me... Run, run... Run, run... Like a record baby... Run, run... Run, run... Tienes que... Salir más seguido... Aligator... Leo Cabrón... Somos los de la noche... Pues... Huevas... Ya sé... Bro... Mango Marca... Ya sé quién eres... Aligator... Claro que sé quién eres... A ver... Este... ¿Qué hice? No sé... ¿Por qué no cambia...? Pero por qué... Yo la pongo... Humberto... Escuché... Me dice... Yo la pongo para ti... Me dice... Me dice que B52 iba a venir... Amanda sabrá algo de eso... ¿Por qué nunca escucharía hardcore? O sea... No tengo nada en contra del hardcore ni nada de eso... Solamente que... Me perturba un poco la bulla... En realidad... Pero no en el electrónico... Pero sí... La bulla... Los gritos... Así... Y... Pero yo grito cuando canto... Pero no me gusta escucharlo de la música... Leer su voz alta... Leer su voz alta... No... No lo voy a leer... Amanda tiene las caderas más espectaculares que he visto... Dice... ¿Cómo las ha visto él? Yo no sé... Pero debe ser alguien que conoce... Oye... ¡Viene acá!